En los días 18 y 19 de marzo del pasado fin de semana en el barrio 1 de mayo se disputó la quinta fecha del torneo de fútbol plus 40 en el escenario polideportivo de este sector, donde se destacó la victoria del equipo AFP por 2 a 1 frente a La Roca, el empate un tanto entre Guarapos y Catalanes, y el triunfo del cuadro Eléctricos por 3 goles por 1 frente al combo de Irra en este presente campeonato. Tres partidos llenos de muchas emociones y de buen planteamiento de juego táctico en las escuadras, junto con el respaldo de la comunidad del 1 de mayo. Leonardo Muñoz Veledes, organizador del evento, entregó más detalles de este torneo. Bueno, hasta el momento el liderazgo lo lleva el equipo de Eléctrico Fútbol Club y le sigue el equipo de AFP en la segunda posición y le sigue el cable centro. El goleador hasta el momento en esta fecha, sin sumar los goles que se hayan hecho en esta fecha, va el señor Osney Laguna con 5 goles y le sigue 3 jugadores más con 3 goles cada uno, el señor Wimbled Vélez, Rolando Inestrosa y Obier Herrera. Y la invitación a los barranqueños es que vayan y disfruten de cada fin de semana del gran espectáculo que refleja este torneo, que sin duda ha dejado muy buenas impresiones en los equipos participantes y que funciona como plan ideal para compartir entre amigos, familiares y cercanos.